traders esta es una muy importante semana de trading tenemos noticias muy importantes con las que esperamos alta volatilidad y estaremos hablando en este vídeo cómo pensamos aprovechar esa volatilidad para encontrar trades de alta probabilidad vamos a empezar con el análisis de forex y tenemos el euro hemos tenido un movimiento casi de rango muy errático que hay las últimas sesiones aquí está buena suerte realizó un tren de alta probabilidad y con grandes ganancias aquí sin embargo vienen varias noticias de inflación para eeuu de salir más bajas de lo esperado tendríamos un movimiento así está en el euro dólar americano sería más altas de lo esperado posiblemente un movimiento bajista lo que vamos a esperar es una sacudida una sacudida un movimiento falso que cierra la vela de 15 minutos una hora o más de 15 minutos o media hora y de allí entrar en un trade estaremos probando también el dólar la libra americano el pasado viernes estábamos realizando trading en vivo y no tengo como estuvo aquí el precio así lo cayó regresó y el plan era de si cerraba por encima de los mínimos iba a ser una sacudida y un trade alcista entrando la semana y ten cuidado no forzar trades porque en la sesión en vivo estamos prácticamente aquí viendo esto se penetran los mínimos del día anterior resulta ser una sacudida cierra por encima de esos mínimos y la entrada la teníamos el lunes así que el análisis y la paciencia del viernes pagó el lunes y esa era la idea no hay que caer en estas trampas que tenemos aquí este va a ser el plan también para la libra y todos los pares principales australiano lo único que difiere un poco o los que difieren un poco son dos uno es el dólar americano dólar canadiense por su influencia del petróleo sobre el dólar canadiense y el otro es el japonés donde tuvimos al parecer otra mini intervención se penetraron los mínimos de la intervención del año pasado del banco de japón y el ministro de finanzas se llegó a nuevos mínimos de más de 20 años y rápidamente y entre una venta para el dólar americano y el japonés hay que estar atentos a esto para trades bajistas y estas intervenciones que estamos teniendo pasando ahora al mercado de futuros los índices habían tenido un movimiento bajista de corrección cuál es este cuando pago el y algunos mismos de la reserva federal al ver que había habido un movimiento de ocho días los índices al decir que muy probablemente llegaron al límite de aumento de tipos de interés ahora metieron el pie al freno y comenzaron a decir incluyendo pago el que podría ser más resistente la inflación y a lo mejor tendrían que subir más tipos de interés esto causó esta pequeña corrección no duró mucho al siguiente día superó los máximos aquí donde estamos ahorita y será muy importante la noticia de inflación sale o comienzan a salir más altas de lo esperado podemos el momento bajista que es para que sea la primera vela de 15 minutos ya que el daño está hecho las sacudidas hayan sido realizadas para entrar en el trade mientras tanto en forex y aquí los índices nos enfocaremos en movimientos intradía pero las noticias ya están por salir el oro dio un muy buen trade el día de hoy esta reversa con buena cantidad de volumen fue un trade durante casi toda la mañana y una vez que entramos en el trade continuó al cesta que se fue una buena oportunidad llegó aquí a un cúmulo de soporte y ahí es donde entraron las señales de compra los bonos han tenido un movimiento de rango y también se volverán seguro con la noticia de la inflación y es lo que estaremos esperando el día de hoy tuvo un movimiento muy muy pequeño por último bitcoin es posible que tenga una pequeña corrección de aquí o una corrección ya momento está bastante sobre extendido tenemos sobre compra y eso es lo que estaremos vigilando para añadir a nuestras posiciones los índices ya tuvieron una corrección del 10% es posible que estemos al final de la corrección y listos para el rally o movimiento alcista navideño es por eso que te quiero invitar a una clase gratuita este sábado que estaremos dando en conjunto con un experto en análisis fundamental catedrático de maestría en las universidades en españa todo lo que tienes que hacer es ir a nuestro sitio de internet www.tacticasdetraining.com en esta clase estaremos viendo dar clic en el banner que aparece al principio y en esta clase estaremos viendo cómo graficar los principales indicadores fundamentales de una herramienta que nos permite hacerlo y de una forma fácil concluir cuáles acciones en las mejores oportunidades a tus grandes ganancias y combina nuestro con el análisis técnico solamente tenemos 100 cupos y la invitación la enviamos a nuestra lista de 20 mil suscriptores por lo que te animamos a que te registres pronto